Ya no se da, Tierra Blanca se defiende con mucha dignidad. Y hacemos responsable al secretario de la Gobernación. Hacemos responsable a Claudia Semba también. ¿Saben cuántas personas se encuentran ahí? Aproximadamente se encuentran 70 familias. ¿Qué opinión le merece el tema de que el multa haya impedido el regreso y el retorno de los desplazados? Pues la verdad nosotros, ellos tienen una fuerza del gobierno, tanto como para el gobierno de Morena. Tienen puestos políticos ahí en diferentes niveles de gobierno, como es el municipal, estatal y federal. Tienen a sus diputados, tienen a gente que les da fuerza de no que puedan nosotros como desplazados retornar a nuestra comunidad de origen. ¿Tiene información de detenida, detenida? ¿Detenida? Ahorita no sabemos, por eso estamos pidiendo la liberación de los compañeros, porque todavía están encapsulados. Habían dicho que los habían trasladado a otro módulo, a un albergue con todas las condiciones. ¿Qué saben ustedes? Supuestamente así lo maneja el gobierno. Realmente no es un albergue, sino es donde hay un pasurero y ahí quiere mantener a los desplazados. ¿Saben qué delegación? ¿Cuántas personas se encuentran? Sí, sí sabemos, pero al menos ahorita no lo tengo en la mano, pero sí se lo pueden hacer saber en unos momentos. Entonces no son las condiciones que ellos manejan, no les mienten, porque realmente ellos dicen que fue una realización. Si fuera así, pues no hubieran entrado de noche a desalojar a los compañeros. Oye, ¿y saben? A la una de la mañana, que fue el desalojo. ¿Qué pasó con todo lo que tenían ahí frente a la viatartes en el corredor de Trabajicata? Pues muchos los subieron en los camionetas con botitos de vacina, subieron las cosas de las compañeras. Muchas no recuperaron sus cosas, pero hasta la fecha los ellos tampoco comentan si recuperaron sus cosas, pero sí los llevaron desde el gobierno las cosas de las compañeras. ¿Tienen conocimiento de que sí hay lesionados, algunos niños, niñas? Sí, sí hay lesionados. Hay mujeres que fueron golpeadas ayer en la tarde. Creo que una de ellas está embarazada, fue golpeada. Niños que fueron heridos de bala, que en el desplazamiento también fueron golpeados también. No hubo respeto hacia los niños ni hacia las mujeres. Por eso responsabilizamos a la fuerza policíaca y a la jefa de gobernación, Claudia Sheinbaum. Cualquier cosa que llegue a pasar a los compañeros. ¿De qué otros estados estaban ahí? Estaban los de la caravana con la vida y la... de la vida. Estaban ahí los compañeros de Otomín también. Estaban a todos y solidarizamos. Pues esta es la información, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan a través de nuestras redes sociales. No más desplazamiento forzado en la región Triqui, Tierra Blanca. Somos todos, solución inmediata a los desplazados de la región Tricaza, México. ¡Fuera Mula en Tierra Blanca, Jopala! ¡Fuera Mula en Tierra Blanca, Jopala! ¡Fuera Mula! ¡Fuera Mula en Tierra Blanca, Jopala! ¡Fuera Mula en Tierra Blanca, Jopala! ¡Fuera Mula en Tierra Blanca, Jopala, 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 J